¿Qué os parece si hoy hablamos de otros derechos? Los derechos sexuales. Cuando hablamos de placer sexual, de la posibilidad de contraer matrimonio o del acceso a los métodos anticonceptivos, de lo que estamos hablando es de derechos. Ni caprichos ni deseos. Son derechos humanos universales, los llamados derechos sexuales y reproductivos. Que conllevan deberes para toda la sociedad. Sí, se supone que el derecho no se ampara, pero ¿qué pasa en las calles? En el día a día. Ahí la realidad es otra. Hablamos de estigma y discriminación. Por sentir, por amar, por mostrarnos a la sociedad como somos, muchas veces somos rechazados y se nos considera inferiores. Son. Somos estigmatizados. El resultado del estigma es siempre el mismo. Discriminación. Quien la sufre recibe un trato injusto e inmerecido. Un dato. Desde el 2020, los delitos de odio cuyo origen tiene la discriminación por sexo o género han aumentado un 44%. Escalofriante, ¿no? ¿Sabías que en España no existe ningún centro de referencia para la atención especializada de las personas intersex? O que hasta hace muy poco, una mujer soltera, una chica bi, una pareja de lesbianas o incluso una persona trans con la capacidad de concebir no tenía acceso a la reproducción asistida para poder formar una familia. Vamos, que la sociedad está en un proceso de cambio. Un cambio lento y a veces insuficiente. Queda mucho por hacer. Solamente juntos seremos capaces de conseguirlo. Cosmo y apoyo positivo, juntos por la diversidad.